Saludo a Josué Aranda, hermano de Carlos Aranda. Josué, gracias por tu tiempo. ¿Qué información tienen después de lo que dio a conocer la policía allá en Osoyos? Le comunicaron a una prima mía, la policía de Canadá, sobre este hecho, que había encontrado un cuerpo en el lago de Osoyos, y que ellos se ponían a hacer las investigaciones competentes. Entonces, nosotros, una vez teniendo el conocimiento de esto, lo que hicimos fue comunicarnos directamente con Alicia Bárquez. Ella externó su apoyo total hacia nosotros sobre el traslado y demás. Y pues el día de hoy es lo que estamos haciendo. Yo fui a tramitar mi pasaporte de emergencia, y aquí no cuento con un pasaporte para poder viajar a Canadá. Yo voy a ir con mi papá. ¿Cuándo se van a Canadá entonces? Es lo que todavía no conocemos. Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible. Pensábamos que iba a ser el día de hoy, sin embargo, el trámite se tardó. Así que esperamos que sea el día de mañana para poder trasladarnos. ¿El pasaporte ya te lo dieron o está en trámite? Ya se tiene. Ya lo tienes. Entonces, ¿podría ser en cualquier momento que Cancillería los apoye y los acompañe? Entiendo de acuerdo a la información que ha dado la Cancillería, los acompañará y permitirá el traslado. Es decir, pagará por el traslado de ustedes hacia Canadá. Es lo que nosotros tenemos entendido. Sí. Se irían entonces en cualquier momento, entre hoy y mañana, y el objetivo es llegar allá y estar atentos al resultado de esos estudios. Así es. Lo primordial, pues, es identificar si realmente es mi hermano o no. Y ver si es la opción negativa, pues nosotros vamos a llegar hasta el final, vamos a ver qué realmente fue lo que pasó respecto a las causas de muerte y demás situaciones que nosotros por eso estamos pidiendo de alguna manera el apoyo de algún especialista en el área. Sí. Ahora, lo que ustedes habían dicho como familia es que la ropa sí coincidiría. Es un indicio que tiene. Nosotros no hemos visto el cuerpo. Ellos nos comentaron que la ropa coincide con la descripción. Ok. Sin embargo, nosotros no hemos confirmado que realmente se han llamado. Bien. Hasta que estén allá. Y el tiempo, ¿cuánto tardan los estudios de ADN? Me imagino que se tendrán que practicar. ¿Les adelantaron algo? No, aún no. De hecho, por eso estamos a la espera de que nos indiquen cuándo es que podamos ya ir allá. Pues, por eso es que hicimos todos estos cambios. Bien. ¿Les entregaron ya un informe esta semana? ¿Ya lo pudieron revisar en español? Porque era, digamos, lo que estaba tardando. No. Se entregó un informe en inglés y en español todavía no. Ok. ¿Qué es lo que había hecho la policía hasta este momento? Lo estábamos revisando, pero justamente recibimos esta llamada. Y pues, en fin, en general, el reporte, lo poco que pudimos ver ya que estaban en inglés, pues, es una serie de hechos que ellos realizaron. Realmente no vimos una, como un tipo de investigación ahí en ese reporte, más que conclusiones o serie de hechos que ellos hicieron o cosas que ellos señalaron. Sí. En el recorrido que hizo tu padre, que presentamos aquí, ¿visitó la zona donde supuestamente se encontró un cuerpo? Sí. ¿Sí? ¿Él estuvo por ahí entonces? Sí. Así es. Sin ningún indicio en ese entonces. Así es. Bien. Josué, pues, estamos atentos. Buen viaje. Permítenos continuar en comunicación. Gracias. Le agradezco, Martín. Gracias. Es Josué Aranda, hermano de Carlos Aranda, después de lo que informó la policía de Osoyuz, allá en la Columbia Británica, en Canadá. Gracias.